Grande Laurita, mirá como me transformé para vos. Digo, ella se merece porque vos realmente nos nutrís de conocimiento, como siempre te presento. Entonces, creo que necesitabas el respeto y la imagen que ella se merece. No es miopía esto, sino es un tema de intelecto que le quiero dar a este espacio. Qué maravilla. ¿Le parece? Un gusto verlo, buenos días para todos. Buenos días, Laurita. ¿Mito o realidad? Uy, vamos a seguir trabajando con esto de desmitificar algunas de las cuestiones con referencia a la cantidad de comidas que tenemos que hacer en el correr del día. Les tiro una, por ejemplo, la primera. Si necesitás algo dulce después de comer, ¿es porque no te llenaste? Bueno, qué pena, ¿no? Que no te hayas saciado con los alimentos saludables del plato principal y tengas que acudir a algo insano después de una comida. Hay gente que hace recena, realmuerzo, remerienda, ¿verdad? Y estar haciendo comidas todo el día y justamente que no son saludables no sería una buena idea. O, por ejemplo, que siempre está... No, un heladito que es digestivo. Ah, y ahí sería la fruta la digestiva. Es la fruta. Es la fruta la digestiva. Ojo con las comidas porque muchas veces es ansiedad y no solamente es el mito este que vos decís, bueno, no te saciaste, sino que hay mucho de ansiedad y esto no sería una buena recomendación. Vamos con el siguiente. Mito o realidad. ¿No pasa nada, por ejemplo, si te salteás una comida? Bueno, esto, viste que a veces las personas piensan que hay que hacer una determinada cantidad de comidas y lo que sí estamos hoy transmitiendo y trayendo a la mesa es que la idea es que cada una de tus opciones de comida, si haces tres, si haces cuatro, porque hay gente que está acostumbrada a hacer tres comidas, que esa comida que vos hagas sea realmente saludable. Porque no tiene sentido. A ver, Rusito, si vos haces, si vos me decís, yo hago cinco comidas al día, pero quizás la media mañana y la media tarde son insanas, que yo te siga estimulando a que hagas cinco comidas cuando realmente quizás no está tan buena. No sé de para nada, totalmente. Así que vamos a centrarnos en el alimento en sí mismo, la selección del alimento que sea natural. Natural. Sin etiqueta, porque cuando tiene etiquetas y lo promocionan como muy... ¿No? ¿Bas con calorías? ¿Bas con like? ¿El like es mentira? Sí, tenés cuidado. Yo realmente cuando abrís un paquete, esa colación no es tan saludable como cuando uno elige el alimento natural. Que este no tiene etiqueta. No tiene. Y no está maquillado, porque este sí está maquillado, capaz que te dice esa barrita que tiene un montón de vitaminas. Ahora, las calorías son las mismas, tiene 100, 100, 100. Ah, hoy trajimos y son las mismas calorías. Miren, casi, estas son 97 calorías, estos son casi 100 calorías. 100 calorías para que vean que una banana son dos frutas y que si vos elegís comer dos frutas, es lo mismo que estar comiendo esas cuatro galletitas. A ver, si tenés dos alimentos de las mismas cantidades de calorías, ¿cuál elegís? Ah, lo que pasa que a vos te quiero, para dejarte contenta, a vos te digo que es una manzana. Yo capaz generalmente me dijeron una galleta. Elegís una galleta. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos lo que no es sano? ¿Nos va a ayudar para la salud? No, no te ayuda, no es lo contrario. Entonces, realmente, cuando tenés dos alimentos de las mismas calorías, una recomendación del nutricionista, elegí el que es más saludable. Siempre. Siempre. Y me quedó eso de que, claro, los alimentos con etiqueta, desconfio. Ojo, sigamos con... Bueno, le tiro otra. Mito realidad. Cuanto menos comes, más engordás. Tu organismo ahorra calorías. Justo estamos hablando de este tema. Modo ahorro. Muchas veces nos ponemos en modo ahorro, ¿no? Parece que si comemos poco, entonces ahorramos calorías, ahorramos y entonces no ayuda a bajar de peso. Ese es un concepto bastante viejo y hoy te lo contaba, porque realmente se vio que no por hacer muy, muy... Se decía, come poquito, a ver si me explico. Come poquito y entonces eso poquito ayuda a que no hagas picos de glicemia y entonces eso te va a ayudar a adelgazar. Pero si ese poquito que comías eran las cuatro galletitas, era como que no tenía sentido. Es así que hay que comer cuando tenés hambre, alimentos saludables y no estar comiendo cosas insanas. Espera, Laurita, no nos queda más tiempo. Si te la voy a dejar, de deberes, de deberes. ¿Cuál es? Porque siempre hablamos del tema de la dieta, ¿no? Como para adelgazar. Pero pasa, que me pasó hace mucho, ahora es al revés para adelgazar, pero que tenés que recuperar peso, engordar. ¿Y qué alimentos tengo que consumir para eso? Dale. ¿Cómo? Porque tenés que engordar y empezás a alimentarte de la peor manera. Bueno, hasta engordar me meto lo que quiero, pero ¿qué tengo que hacer para poder recuperar peso? Laurita, muchísimas gracias.